¿A quién no se le ha caído? ¿Que diga yo a los que no se le ha caído? ¡Yo! ¿Que se agachen los que no se le ha caído? ¡Yo! ¿Que se levanten? ¿Que den una vuelta? ¿Que griten yo? ¡Yo! ¿Quién nos va a ayudar a salvar al mundo? ¡Yo! ¿Quién va a reciclar? ¡Yo! ¿Quién va a cuidar a los animales? ¡Yo! Pues entonces un aplauso porque todos van a ganar. Por favor, un aplauso para... ¡Maui el payaso Lalo! ¡Aplausos fuertes! Muy bien, muy bien. ¡Un aplauso para los niños! ¡Un aplauso fuerte! ¡Y el fuerte aplauso para Bayona! Bueno niños, ha sido un placer. ¿Cómo lo han pasado? ¡Bien! Recuerden que son Lalo y Lía que han hecho que todos los domingos una historia nueva. Así que venga, ahora los esperamos abajo. ¡Los vamos a matillar y a dar plavos a los niños! ¡Aplausos fuertes! ¡You! ¡Eso es la juventud! ¡Y el duro! ¡Hasta y Wake! ¡ template! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!